Gracias, Ulises Jiménez, como siempre, con todas las informaciones actuales en el segmento de noticias. Ahora seguimos con más para ti, una propuesta musical especial. Este artista llega con su tema promocional, Besos Nuevos. Talento joven para la salsa se presenta en el número uno. Es así, él impregnará de romanticismo y derroche de puro amor en el escenario más internacional. Pues estábamos listos entonces para recibir la descarga musical de Aneudis Guzmán. Aneudis Guzmán Desapareció aquella ilusión Después de besarla yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca Tuve por tus prisas y con besos nuevos Hoy me siento vivo Ella no se lo borracho Jamás la hubiera conocido Jamás la hubiera conocido Y con besos nuevos Y con besos nuevos logré olvidarte No me pide nada En cambio tú todo te los llevabas Me hiciste un favor Al haberte ido Al final de cuentas Fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Pues si no te vas Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido 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 N.U.D. Guzmán, pero con swing. ¿Y qué es lo que? Que suene bonito, Víctor Juan. De Kinga Lo Music, a Big One, hay de promoción. Dame timbal. De extremo a extremo. Aplausos. 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 La música, está la Félix, la Negra de Guzmán, ¿y qué es lo que? Llegó el swing de Te Manejo, al número uno. Quiero sentir tu piel sobre la mía, en goce de ti quiero hacerte mía, tú eres la dueña de mi amor, y te vas mi bueno amor. Quiero sentir tu piel sobre la mía, en goce de ti quiero hacerte mía, yo necesito tu calor, si te vas me muero amor. En breve, continúa el programa más extremo de la televisión dominicana. ¡No se mueva, que la diversión continúa! 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 Cortinas de cebra desde $795 pesos Papel de decorado desde $35 pesos la yarda Tela organza cristal $90 Visillo estampado $125 Flores plásticas desde $215 Diferentes adornos en flores artificiales desde $40 pesos Set de frutas $60 Lámparas en diferentes modelos, colores y precios Si quieres que tu casa luzca hermosa, te esperamos en Max Porque Max lo tiene todo Sí, compadre, pero tenemos media hora hablando Póngamela, comadre Ah, que se está bañando No se preocupe, yo le espero Aló, mi amor Sí, en el trabajo todavía Sí, casi voy para allá Sí, aló, aló, aló Pero no puede ser que me quede sin saldo Esta mujer no que le pase Yo le dije que el compadre no es fácil Bueno, ya, póngamelo cejado Yo sé que son seis, pero tranquila Póngamelo uno por uno Yo tengo viva Ajá, sí Bueno, préstame tu celular que me quede sin saldo ¿Y cómo? Si yo me quedé sin saldo esta mañana Sí, tío, nos vemos mañana Déjeme llamar al abuelo ¿Y cómo que tú hablas tanto? Ah, bueno, lo que pasa es que tú estás naranja Y tú te metiste en rojo Póngase en verde como yo Para que vivan la verdad 30% más en cada recarga Abuelo Sí, sí, sí Cuénteme ese juego completito, eh Que tengo tiempo y tengo saldo Te lo presto ahora ¿Cómo? ¿Que blanqueamos la competencia? No relajes Y que viva la verdad Receta para preparar una deliciosa harina al negrito Agrega una taza de agua Una taza de leche evaporado o entera Dos cucharadas de azúcar Una pizca de sal Dos onzas de harina al negrito Y a disfrutar Prueba también nuestros ricos sabores Chocolate, fresa y canela Y para consumir como un rico postre Solo tienes que refrigerar Y recuerda que si no tiene al negrito No es la original Con su coraje Desafió a un rey Las plagas de Egipto La marcha hacia la tierra prometida Y toda la emoción Del mayor fenómeno cinematográfico De los últimos años Con escenas inéditas Moisés y los 10 mandamientos La película Gran estreno Este 2 de noviembre En todos los Caribbean Cinema del país Continúa disfrutando De la mejor salsa En Dextremo a Extremo ¡Vamos! 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 En un tiempo muy rápido Viene una super sorpresa con el maestro Victor Weil Decirle que en el arreglo de este tema está el maestro Victor Weil Algo. R Vamos a presentar los números de contrataciones y las redes sociales para que ustedes sigan disfrutando de la buena música. ¿Con qué nos vamos ahora? Besos nuevos, el tema de promoción. Besos nuevos. A ustedes, buenas tardes. Gracias. Hasta mañana, Dios humillante, nos despedimos con la música de Aneudis Guzmán. Continúa disfrutando de la mejor salsa. Un día llegó y me enamoró, sacó de mi mente todos tus recuerdos Y me renovó, desapareció aquella ilusión Después de besarla yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevó hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella logró borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te los llevabas Me hiciste un favor al haber reteído Al final de cuentas fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Desapareció Desapareció Aquella ilusión Después de besarla yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevó hasta el amor Me llevó hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella logró borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te los llevabas Me hiciste un favor al haber reteído Al final de cuentas Al final de cuentas fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Gracias por abandonarme Gracias a ti yo la conocí Me olvidé de tu cariño Y conocí a otra mujer De Quíngaro Music, Papi Juan, Álvaro Mocion, Capellán Que suene bonito, Víctor Uruguay Dame timbal De Extremo a Extremo, el programa que llegó para quedarse